La luna es una valla Que dejó el ventaja A la noche Descasa tras la ventaja Viendo el mar y la vi Un foico en la llave Te necesito tu vez Odio reconocer Te necesito tener Valiendo para estar él No hay mejor alimento Lo que me das con tus besos Llama por favor Te necesito a la izquierda 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 Que no encuentro en la izquierda Llama por favor Te necesito a la izquierda Te necesito a la izquierda No le puedo concentrar No le puedo concentrar Y le encuentro en la izquierda Luis Alcosa Una gran fanática Que le sigue El mejor de uno Que se ha dado el pecho de los tetas